Bueno amigos, bienvenidos Gracias por ver el video 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 Va a estar bien chingón A ver, vamos a ver si está bien el volumen Y que después Adiós Es mejor ser huérfano Ah, es un... ¿Te gusta... ¿Verdad? Yo, 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 yo... Ya, ya, yo, yo... Ya, ya, yo... Ya se lo paso por los pinches huevos No, pero tiene buen culo Ah, no, ahora que lo veo No se apaga Que porquería No, практически Que porquería Que porquería Stop, stop all the dancing, give me time to breathe Stop, stop, stop all the dancing or I'll have to leave